El Estado va a garantizar la escuela pública, como dice la Constitución. Vos lo que le vas a dar al alumno es un voucher para elegir donde quiera estudiar. Hay muchos amigos jóvenes de la edad nuestra que no pudieron estudiar medicina porque no podían pagar la privada, porque la pública no la tenía. Vos le das ese voucher y el tipo va a ir a esa privada a decir, vengo a estudiar medicina. ¿Cuál es la diferencia? Es claro el concepto. El tema es si el voucher te va a garantizar que esa familia va a poder solventar el estudio de todos los hijos que tenga, por ejemplo. Por supuesto. De toda la gente que quiera estudiar lo va a solventar. Lo que no va a solventar es esa camada de lastra que tiene la Universidad Nacional de San Juan de 78 años estudiando y que todavía no se reciben. Te va a decir, loco, yo te pago la carrera. ¿Cuánto es la carrera? Yo te pago los cinco años para estudiar. Pero la Universidad Nacional de San Juan es un nido de pericotes escondidos ahí que lo único que tienen es una lastra. Y encima confunden al alumnado. Y todo esto nació, yo te voy a decir por qué. Porque la Universidad Nacional de San Juan lo que hizo el día lunes después de las elecciones es preguntarle al alumnado quién había votado por mi ley. Y era más fácil preguntarle quién no había votado por mi ley. Y desde ahí que nació toda esta sata de cosas que vienen haciendo que lo único que han provocado es meterse más en el barro. Porque ellos tienen que salir a demostrar ahora qué hacen con el presupuesto que tienen en la universidad. porque ellos tienen que salir a demostrar qué están estudiando en esos, o qué están investigando en esos centros de estudios que tienen que los mismos de la universidad dicen que pasan con una tarjeta y hay gente que no puede entrar. Todo eso se les ha desnudado ahora. Y se han quedado callados y no nos han seguido contestando. Y han bajado los festejos de los 50 años y todo. Porque saben que tienen mucho para esconder. Se les terminó la fiesta. A ver, Daniel, Javier Milay y su equipo, el cual me incluyo, venimos a terminar la fiesta. Fiesta que ha sido una lucha personal de toda mi vida. Y ahora puedo decir cuál es el motivo por el cual yo siempre me iba a dar los cargos. Porque era un festival. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Por fin encontré a alguien que piense igual que uno, que diga basta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!